Hola, buen día Danilo, buen día a toda la audiencia. Gracias por habernos atendido. No, 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 por favor. Bueno, como decías vos recién, no mi banda, sino la banda PIVIC, al cual yo soy un integrante más, ¿no? Somos 10 personas que tratamos de hacer cosas por verdadero y bueno, nos toca también, como le toca a todo el mundo, que trabaja y que hace cosas de bien de que estos maleantes, esta porquería y lacra que tenemos acá en Varadero, vuelvan a robar, vuelvan a entrar como Pancho por su casa y vuelvan a delinquir. Contame, ¿cuándo fue esto? Mirá, creemos que fue el miércoles, porque justo esta semana nosotros nos estábamos ensayando toda la semana, veníamos a ensayar ahora mañana sábado porque teníamos un compromiso al 9 y al 23, y bueno, habíamos decidido, porque bueno, también estábamos con el tema de terminar el material y eso, de ensayar el sábado. Y bueno, se ve que esta gente tuvo todo el tiempo del mundo para entrar, dio justo la casualidad que Fernando, la casa de Fernando, de donde teníamos un ensayo, trabaja. Y bueno, se tomaron todo el tiempo de robarnos un bafle, de robarnos una guitarra, de robarnos dos potencias, una guitarra, que casualmente, bueno, hay gente amiga que me está diciendo que la están publicando, la están publicando como tal cosa afuera. ¿Qué la publican en Facebook para venderla? Sí, en Facebook, yo no lo pude ver, digo, la verdad no lo pude ver, pero me dijeron que habían visto, creo que ayer o antes de ayer, no sé si en Facebook, en Venta Garaje, o en alguno de los sitios de internet, lo publican, y siguen, o sea, son profesionales, últimamente estoy viendo que son profesionales del choreo. Qué bárbaro. Viste, que la policía no hace nada, nadie hace nada, nadie le pone el cascabel al grato. Ya nos habían robado la otra vez y lo pudimos recuperar a través de, bueno, de ir a negociar con estos maleantes, porque en realidad fuimos a negociar con los maleantes, nosotros sin avisar a la policía, sin nada, porque avisábamos a la policía y a los dos minutos se desaparecían las cosas de verdadero, o desaparecían, porque eran, bueno, eran justo dos instrumentos musicales. Ahora ya no, ya hay un parlante, dos potencias, y ya se zarparon, o sea, ya nos robaron casi todo, te diría, o sea, nos dejaron en la pampa y en la vía. ¿Dónde está la casa donde estaban los instrumentos? Está sobre la calle Belgrano, a la vuelta de la escuela 26, ahí donde vive Fernando. O sea, ya en el acceso, digamos, estamos hablando. Claro, 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 anteriormente, bueno, tenían un alambrado, pudieron entrar más fácil, le robaron pocas cosas, ahora tomaron el atrevimiento de abrir el portón, de abrir la puerta, salir, cargar las cosas, porque eso no se carga en una moto. No, por supuesto. me entendés, o sea, no, son cosas que sí o sí las tenés que llevar en una camioneta, en un auto, algo, nadie vio nada. A las, entre las 7 y las 8 de la noche, que fue cuando la señora y un amigo de Fernando justo no estaban en la casa, porque fue en ese horario, porque al otro día, este, temprano se dieron cuenta de que las cosas no estaban. Javito, ¿y qué rompieron para entrar? No, no, digo justo la casualidad de que el candado estaba salido y dejaron la puerta abierta y entraron sin romper nada. Dio justo la casualidad esa, ¿no? De que justo salieron a hacer un mandado, no cerraron el candado, pero en menos de una hora Daniel lo pasó. ¿Vos creés que puede ser alguien que conozca los movimientos? Porque hay que atreverse a ir y observar que el candado no estaba o alguien que los estaba vigilando, ¿no? Sí, no, no, es gente que ya sabe el movimiento de la casa, que ya han entrado, obviamente, que ya no han robado la otra vez y si no son esos son amigos porque son toda una, son toda una, me entendés, parece que fueran una comunidad. Qué bárbaro. Que tenemos acá en Varadero, es más, los cruzamos todos los días, los mismos policías los cruzan todos los días y nada, como Pancho por su casa, ¿no? y nadie hace nada, nadie hace nada. Pero bueno, y es más, te digo, es más, te digo, hemos hecho un show a beneficio y quizás para esta misma gente, que han estado también esta misma gente que nos ha robado, o sea, que hasta eso, ¿me entendés? Ni tuvieron en consideración de nada. Qué bárbaro. Y te da bronca, ¿viste? Te da bronca, te da impotencia porque nadie le pone cascabela al gato, estos siguen manejándose como si nada, los cruzan en la calle o se te ríen en la cara. Y si capaz que bailes de sí, te dicen que te van a pegar un tiro, no me vendás porque te ves un tiro, o desaparecen las cosas, no, avisé porque te desaparecemos y te vamos a robar peor después. ¿Viste? Y encima tienen la caraduría y tienen todo el tiempo el mundo de conocerte. Yo no los conozco, las que nos habían rodado la otra vez no los conozco, pero me conocían a mí, conocían a todo el grupo y seguramente son lo mismo. No, no, a ver, Danilo, no cualquier, cualquiera entra en una casa sabiendo que vive gente y aparte con un portón, ¿me entendés? Con todo, o sea, no es que estaba la intemperia y nomás, me entendés, que vos lo podías manotear y te vas. No es un pasacaseca, romper un vidrio en un auto que no hay nadie y te vas. Pero bueno, así estamos, así estamos y van a seguir pasando cosas. Yo por ahí, ¿viste? Soy un poco de lengua larga, pero digo, a ver, hay policías buenos y policías malos. Como hay gente buena hay gente mala. O le ponemos el cascabel al gato o nos ponemos todos de acuerdo porque ya esto, ¿viste? Ya no se soporta porque vamos a terminar un día de esto con todas las cosas que están pasando en el país y en todos lados vamos a terminar haciendo justicia por mano propia. Es locura. Porque no te queda otra, o sea, yo tengo una impotencia hace dos o tres días que tengo una impotencia que no mando más porque mirá, las cosas que compramos, que nos robaron, las compramos con las actuaciones que hemos hecho porque ninguno de todos los que tocamos la banda y quizás vos lo conozcas y no conocés, que somos gente de laburo, a ninguno no sobra nada. Fernando, en donde lo robaron, labura 24 horas al día para poder susistir, pagar sus cosas, pagarle a su empleado. Es más, a veces no viene a ensayar con nosotros porque por ahí tiene que terminar un laburo porque hoy las cosas aumentan. Bueno, millones de cosas. ¿Me entendés? Y lo poquito que teníamos, lo poquito que lo habíamos comprado y lo habíamos comprado acá en Varadero, que era uno de los baffles que están vendiendo, se lo habíamos comprado a Fabián Castelluzzi para poder mejorar un poquito el sonido. Y bueno, nos terminaron cortando los brazos porque ahora tenemos dos compromisos. Da gracia que bueno, uno siempre tiene buenos amigos que por ahí te zafan en el momento como esto, ¿me entendés? Que te dicen yo te presto, no, porque estábamos por bajar los bailes tenemos el 9 en Portela y el 23 en el centro tradicionalista al Recero. Y bueno, uno siempre trata de hacer las cosas de la mejor manera y tener las mejores cosas para la gente que te contrata. Y que te roben y que no tengas lo que vos ofrecés, te da mucha bronca y nos daban, ¿me entendés? Ayer estábamos diciendo bueno, pidámosle disculpas a esta gente y no podamos ir. O sea, no íbamos a poder ir porque no nos dejaron literalmente sin sonido. Sin sonido porque hay una consola que nos robaron dos potencias, un bafle, dejaron los otros tres porque son cuatro bafles que teníamos. Está bien, los otros eran más grandes, eran más pesados, tenían que hacer todo un movimiento más grande. Pero, bueno, la guitarra que toca Daniel también, que no es una guitarra fácil de vender porque tiene una calcamonía, está gastada, se conoce, la mayoría de los músicos verdaderos conoce esa guitarra porque hemos tenido la suerte de compartir escenario con muchos y parece que fuera común pero no lo es tampoco, ¿viste? Entonces, la podemos, o sea, cualquiera que la ve dice, hubo esa es la guitarra de Dani porque es negra porque tiene una calcamonía que no la tiene ninguna otra guitarra, tiene un desgaste que es normal de tocar un instrumento que se conoce, entonces, no creo que lo vayan a poder vender, ¿viste? No creo que lo vayan a poder vender. ¿Nos están escuchando y si hay alguien que tiene algún dato que por favor se comuniquen con Javito o con alguno de los sectores? Sí, o que directamente yo digo, pero a veces me río solo porque digo, avisar a la policía porque capaz que le avisa a la policía y se termina perdiendo y no lo encontramos nunca más. Pero bueno, qué sé yo, uno trata siempre de creer en las instituciones como la policía, pero bueno, viste, tenés, y aparte porque te pasan cosas que vos también empezás a desconfiar de la policía porque vos decís, como te decía al principio, hay policía buena y policía mala, hay policía que por ahí se creen que son súper policías, se tratan mal, se creen que por ahí tienen, viste, no sé, el don de ser más que uno, entonces la gente por ahí no va, no denuncia, no, porque se perdió la credibilidad de que el policía te va a defender y por ahí capaz que el policía es el mismo que no te defiende o que te trata mal a vos y al chorro lo trata como, como, qué sé yo, como nomás. Entonces, son un montón de cosas que te hacen pensar y decir, puta, en qué país estamos viviendo o en qué momento estamos viviendo. ya ni código hay de ningún lado, no hay código de ningún lado, qué sé yo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y ojalá que podamos entre todos encontrar las cosas, te mando un abrazo grande y bueno, sabés que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Dale, sí, Daniel, obviamente y bueno, yo te agradezco a vos por, bueno, por llamarme, por difundir esto, para nosotros es algo muy grande lo que nos robaron, por ahí para la gente que por ahí no entiende, ya bueno, son algunas cosas que se recuperan, obviamente que se recuperan pero cuestan y estas cosas cuestan mucho, cuestan mucho. Un abrazo grande, Javito, muchas gracias. Dale, gracias a Danilo, un abrazo a vos y a todos los días.